Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tú has puesto en mi habitación Tu presencia en mi habitación Tu presencia en mi habitación Tú has puesto en mi habitación Tu presencia 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 en mi habitación Sí, cantamos Cuidaremos tu presencia Gritaremos Cantamos en tu presencia Danzamos en tu presencia Gritamos en tu presencia Gritamos en tu presencia En mi casa En mi casa Habita En la alta De tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos el peso de Tu gloria, de Tu gloria No me moveré, aquí me quedaré, Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré, Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré, Tu presencia guardaré Me postro ante Tu gloria, ante Tu presencia Lo más hermoso es Tu presencia Lo más grande es Tu presencia, es Tu presencia Caigo rendido ante Tu presencia Amado, amado No me moveré, aquí me quedaré, Tu presencia guardaré Y un pedazo yo daré, y me quedaré, Tu presencia guardaré Ven Señor, ven Señor, ven Señor Dale ese aplauso al Rey de Reyes Señor de señores, Él es bueno Estás listo para regresar a la casa del Padre Vamos, levántate Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Dilo Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy ¿Sabes? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre Sin vergüenza, sin tristeza Porque en Dios, aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí, tenemos una historia que contar Pero hoy, ya no tenemos vergüenza, ni tristeza Porque hoy nos levantamos y gritamos Que tu hijo soy Que tu hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Hey Y mi vida cambió Hey Mi alma levantó Hey Y me justificó Su hijo soy Su hijo soy Su hijo soy Come on, come on, come on, come on Dime lo que hay Señor Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó Hey En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó Y su hijo soy Y su hijo soy Y su hijo soy Y su hijo soy Ok, 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 ok Vamos a ver a Donny que hizo Dios contigo Él me salvó Hey Él me salvó Hey Él me salvó Hey A mi hermano Él lo sanó Hey Él lo sanó Hey Él lo sanó Hey Y su hijo soy Pero venimos de vuelta, espérate Venimos de vuelta Y su hijo soy Escucha Calma, calma, calma Escucha Estaba en tiniebla Hey Yo estaba en tiniebla Vamos Pero el temor La ansiedad Él lo echa afuera Hey ¿Cómo se? Que su hijo soy Oh Oh ¿Cómo se? Que su hijo soy Oh Oh El robecito de los lentes Ven acá, ven acá, ven acá El de la boina, el de la boina Ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos Ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación Es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver A la casa de mi padre Sí Dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó Cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra a mi pez Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda Cuéntame tu historia Yo Vamos Dice Mira Yeah Yeah Yo no sé Si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y al diablo le dije adiós Eh Oye mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris Y esto se llama fuego y poder Espérate Espérate No me lo pare Que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye Si tú te pierdes Solamente sigue sobre sus pasos Eh Ella mira sabe yo todo perdido Y él me encontró Por eso te puedo decir que yo Tú y usted Es un rito Amba acuéntate y todo ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces Dios te llama y te dice Que subimos Es tu vigor Es tu vigor Es tu vigor Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Porque él me dice que es un hijo Soy Que es un hijo Soy Andá, dale ese aplauso en sí ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es Vives en mí Tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer Te quiero conocer No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y en como tú Que las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino es Tu reino es para siempre y siempre Vives en mí Vives en mí Tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Porque todas las promesas de Dios son Sí, amén Por medio de nosotros Para su gloria Sí, amén Su palabra es lo que cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Allí te vas a mover, allí te vas a mover No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre te adoraré No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y es sólo el comienzo, no hemos visto nada todavía Grandes cosas están por venir Grandes cosas están por venir Grandes cosas están por venir Aleluya ¿Cuántos no creen? Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar Si amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos ojos, allí te vas a mover Toma, 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 Toma Tu palabra nunca cambia Donde hay dos ojos, allí te vas a mover Si amén Si amén Su palabra nunca cambia Donde hay dos ojos, allí te vas a mover Donde hay dos ojos, allí te vas a mover ¡Suscríbete al canal! 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 Cuantos declaran que el chulo se rompe en la República Dominicana La Virgen del Espíritu No trae vida este lugar No trae vida este lugar Dilo No trae vida este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo No trae vida este lugar No trae vida este lugar No trae vida este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo No trae vida este lugar No trae vida este lugar No trae vida este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo No trae vida este lugar No trae vida este lugar No trae bien este lugar, Espíritu Santo Sobrará tu gloria Hoy fluye, consume Y pudre el yugo, pudre el yugo Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo, pudre el yugo Y hoy En el nombre de Jesús Tu gloria Tu gloria llena este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Tu gloria llena este lugar Tu gloria llena este lugar Tu gloria llena este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Tu gloria llena este lugar 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Estamos cantando en Isaías 10, verso 27 En el nombre de Jesús Observen Tu gloria llena el yugo La gloria llena este lugar en nosotros, que pudre todo el nudo. Ahora levanten sus cabezas, puertas eternas, República Dominicana, Venezuela, naciones de la tierra, levanten su cabeza y entrará el rey de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, es gloria, es gloria, es gloria, y pudre que pudre todo yugo en la República Dominicana. Tu alabanza pudrirá todo yugo. Tu alabanza pudrirá todo yugo. Hoy es el día para dar gracias, hoy es el día donde jóvenes se reunieron para provocar que la gloria de Dios pudre yugo. Vamos, declaralo, declaralo, declaralo. Tiempo de gloria, tiempo de gloria. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo. Las voces. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que solo hay un nombre sobre todo nombre, todo ojo verá la gloria de Dios, todo monte será bajado, todo orgullo se bajará, el valle será levantado, los humillados serán exaltados, todo lo torcido se enderezará, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, de donde comenzó la idolatría, también se despierta una nueva generación, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Que pone a Cristo en el lugar más alto, se abre la puerta del continente, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo. Cantamos. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Ahora comienza ahí donde estás, que te venga la certeza de que la gloria no es algo que va a venir de afuera, sino que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria para esta generación. Presencia de Dios ahora ahí donde estás, que pudre el yugo de la esclavitud, de la opresión y respiras el oxígeno del cielo, y recibes soplo de vida. Y todo lo que estaba muerto, lo que parecía un cementerio espiritual, Los huesos se unen, se despiertan, se levantan. Con el soplo del Espíritu Santo, un ejército de adoradores se escuchará. Y pudre el yugo, pudre el yugo, pudre el yugo. Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. A quién podré engañar, cómo podré esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar, cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Perdóname Señor Jesús, sé que esperas más de mí. de mí perdóname Señor Jesús sé que esperas más de mí sé que esperas más de mí estoy tuyo porque tú me has llamado tú me llamaste aquí estoy tú me elegiste aquí estoy me rescataste aquí estoy toma mi corazón tú me llamaste aquí estoy tú me elegiste aquí estoy me rescataste aquí estoy porque su amor es cardioso y me perseguirá perdóname soy tu perdóname 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 sé que esperas más de mí sé que esperas más de mí de mí sé que esperas más de mí por más que trato de esconder la falta que me haces perdóname estoy aquí estoy aquí perdóname 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 Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repite conmigo Señor Jesús Fuiste tú que me llamó Fuiste tú quien me eligió Y sé que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿Cuántos creen que el fuego de Dios puede arder? En esa república dominicana Vamos levanta tus manos al cielo Thank you, Jesus Thank you, Jesus Brindo mi corazón Tú, como una ofrenda ante tus pies Te entrego lo que soy Te entrego lo que soy A ti maestro moldéame Yo soy el barro del alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hasta ver Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hasta ver Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Pedo estas manos conmigo Riendo mi corazón como una ofrenda ante tus pies Entrego lo que soy a ti, maestro, moléame Yo soy el barro, soy el alfarero Hazme de nuevo, hazme de nuevo Hasta ver tu fuego arder, te adoraré, te adoraré Hasta ver tu fuego arder, te adoraré, te adoraré Hasta ver tu fuego arder, te adoraré, te adoraré Hasta ver tu fuego arder, te adoraré, te adoraré Hasta ver tu fuego arder, te adoraré Hazme de nuevo, yo soy el barro, soy el barro Hasta ver tu fuego arder, te adoraré 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 Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Hasta ver tu fuego arder, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Let tu fuego arder, te adoraré, te adoraré, te adoraré ¡Hasta ver tu fuego arder, te adoraré! Hay alguien que quiera profetizar aquí Hoy se levanta la voz profética de esta generación Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Su reino se establece, su poder Pudren los yudos, se sanan enfermos Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Todo lo que tú puedes hacer Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos ¡Hey! Son reino se establece Su poder Podren los yudos, se sanan enfermos Dígalo conmigo Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Anda, levanta sus manos en el nombre de Jesús No prevalecerá No prevalecerá No prevalecerá No prevalecerá Manda tu fuego a este lugar Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar Manda tu fuego a este lugar La intención de mi adoración Es que suba al cielo Grita amor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración La intención de mi adoración Es que suba al cielo Grita amor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer A nada Levanta tus manos Hay una generación Que no dobla sus rodillas a los naves Somos la generación que se levanta Somos la generación que clava Al norte, al sureste y al oeste Caigan, caigan, caigan Los dioses de mal Mi Dios tiene poder Con fuego, con fuego en poder Con fuego en poder, con fuego en poder Manda, manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses Que no, cabra lo que no, cabra lo que no Anda, levanta tus manos Y déjalo Manda tu fuego a este lugar Que no, cabra lo que no El infierno no No, cabra lo que no No, cabra lo que no Nadie, cabra lo que no No, cabra lo que no No, cabra lo que no Prevale, cabra lo que no Evid 2, cabra lo que no No prevalecerá Yo voy a clamar Y el cielo me escuchará Yo voy a orar No voy a doblar mis rodillas ante los males En medio de mi alabanza Los demonios subirán En medio de mi alabanza Caerán, caerán cada altar Todo altar que se levante En contra de mi Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La enfermedad no prevalecerá Las inyeblas no prevalecerán No prevalecerán El infierno no prevalecerá El infierno no prevalecerá La enfermedad no prevalecerá Movimientos inmorales no prevalecerán Levantaremos alta, levantaremos alta Levantaremos alta Levantaremos, levantaremos, levantaremos alta Al que vive, al que reina, al que es, al que sea Se están quemando los ídolos Mientras su pueblo clama, se están quemados Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Grito de júbilo Vamos con los pies, vamos, muélame los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia, su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras, tienes que adorar Que nada te impida a danzar A danzar Elante de su presencia, su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos danzando en este lugar Grite Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras, tienes que adorar Que nada te impida a danzar A danzar Delante de su presencia, su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar 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 Amacionados por Cristo, que aman su gloria, que busca excepción Que no van a cambiar, y su meta es ser radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable, porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos re timidos Saltando, gozando, vamos celebrando que el resucito se está glorificando En medio del pueblo que riega la masa, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba a su amor lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Oh, 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 oh A danzar Oh, 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 oh A danzar ¡Grito de júbilo! ¿Cuántos están listos para danzar en la atmósfera de Dios? ¿Están listos? Vamos arriba Yo quiero ver a todos listos, hermano, vamos a ir Y el que pueda danzar en la atmósfera de Dios Dilo conmigo Tiendas de templo con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Toda lengua cantará Danzamos el cual nos verá Gritamos que tú reinarás Y toda lengua cantará Y todos te confesarán Que eres Señor Que eres Señor ¡Todo el mundo danzando! Llenas de templo con tu poder Hoy declaramos libertad ¡Toda montaña! Toda montaña se moverá Hoy los muros caerán ¡Tu gloria! Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Danzamos! Danzamos el cual nos verá Gritamos Gritamos que tú reinarás ¡Toda lengua! Y toda lengua cantará Y todos ¡Vamos! ¡Levanta tu voz y grita! ¡Que eres Señor! ¡Que eres Señor! ¡Que eres Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡One, two, three, four! ¿Dónde están? ¿De dónde están los confesos? ¡Vamos, te cuento! ¡Tu gloria hoy descenderá! Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Oh, 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 oh Cansamos en tu atmósfera Gritamos que tú reinas Y toda lengua, y toda lengua cantar Y todos te damos a una voz Él es Señor Él es Señor Señor Tú dices de los que danse en la atmósfera Arriba el cruz del techo Tú dices de los que danse en la atmósfera No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego Yo te lo entrego Todo lo que queres Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas el lo devolveré Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas el lo devolveré El lo devolveré Tú y yo soy Tú y yo soy, tú y yo soy, tú y yo soy Tú y yo soy, tú y yo Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que impida nuestra intimidad Yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y cuando me pidas el lo devolveré Quita lo que quieras quitar Todo lo que impida Todo lo que impida Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas el lo devolveré Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo û yo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Padre Me quita lo que quieras quitar Todo lo que impida Que me acerque a ti Señor Ven dame, ven dame lo que quieras Y cuando tú lo pidas Acepta mi ofrenda Padre Acepta mi corazón Todo lo que traigo Y todo lo que quieras tú Yo te lo entrego Acepta mi corazón Oh, te entrego mi corazón Todo lo que traigo Todo lo que traigo Y todo lo que tengo Yo te lo entrego No pongo ante tus pies Rindo mi corona No hay nada tan grande Que cualquier lugar Que no te lo entrego Y yo te lo entrego Aleluya Aleluya Si tienes algo que darle a Dios ahora Entrégalo, entrégalo Acepta mi corazón Acepta mi corazón Acepta mi corazón Acepta mi corazón Tuyo soy No, no, no Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Sobre este reino Sobre all night Levantamos alabanza Solo a ti Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza 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 Hoy Ray a tu recumulsas Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Le damos selección Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Él Hoy me fumando tu cerebro Hoy me fumando tu deleno Decir al cubierto Hoy me fumando tu cerebro Hoy me fumando tu deleno Decir al cubierto Tú eres rey Levantamos Olor para el ángel De tu gloria Como esta adoración Solo ti Solo ti de hermoso Amas un rostro Las nubes de Dios La atmósfera de Dios Inunde este lugar Tanto lluvia en este lugar Sobre mi vida que se te está Tu espíritu comienza a soplar Despierta en mi lo que muerto está Y vuelvo a sentir tu espíritu Dentro de mi ahora Las corrientes de tus aguas Nos inundan Se desboda Tu río Tu agua viva Corre en mi Se desboda Tu río Tu agua viva Corre en mi Oh 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 Estos están listos para que se desboda el río de Dios Están listos para que se desboda el río de Dios Despierta en mi Despierta en mi lo que muerto está Y vuelvo a sentir tu espíritu Dentro de mi ahora Dentro de mi ahora Las corrientes de tus aguas nos inundan Se desboda Tu río Tu agua viva Corre en mi Oh Se desboda Tu río Tu agua viva Tu agua viva Corre en mi Oh Tus aguas Tus aguas Que corren en mi Oh Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto Terminará La 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 Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Yeah Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que estaba seco se lo... Todo lo que estaba seco se inunda Se desboda Tu río Tu agua viva Corre, corre en mí Se desborda tu río Tu agua viva Corre, ahora se descone el río de Dios en este lugar Irá tu río Tu agua viva Agua del Espíritu Se desborda tu río Agua del Espíritu Se desborda tu río Tu agua viva Corre, ahora se descone el río Puedo sentir ahora Que había gente Que había dejado de sentir la presencia de Dios Que se sentía seco Que se sentía sucio Que se sentía que no daba fruto Ahora, ahora la atmósfera comienza a cambiar en este lugar La atmósfera comienza a cambiar en este lugar Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto Vamos, vamos a declararlo ahora Vamos a declararlo ahora Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco Todo lo que un día fruto termina Ahora, ahora, ahora Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco Todo lo que estaba sucio es limpio Que no tenía fruto Ahora Todo lo que estaba sucio Todo lo que estaba Todo Con las manos levantadas dígalo Se desvota tu río Cuando viva, corre Se desvota tu río Están listos paraíse de aquí celebrando Y donde están los cristianos que le gusta danzar Solo Dios puede cambiar el mundo Grite Y los que todavía tengan energía danse ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece Es en tu voz Al oír tu nombre Los muros se romperán ¿Dónde están los que danza la libertad? Los muros se romperán ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece tu voz Es solo una palabra que salga de ti Puede cambiar el rumbo De esta generación Que anhela más de ti Muévete en libertad Muévete en libertad Rompe cadenas Haz como quieras En libertad Al oír tu nombre Los muros se romperán En libertad Rompe cadenas Rompe cadenas Haz como quieras En libertad Al oír tu nombre Los muros se romperán ¡Vamos! ¡Decláralo! Los muros se romperán Diga conmigo Solo tú, solo tú Puedes cambiar, puedes cambiar el mundo Solo tú, solo tú Dilo Puedes cambiar el mundo Solo tú, solo tú Dilo Puedes cambiar el mundo Solo tú, solo tú Puedes cambiar el mundo ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo? Llego de la gloria de Dios Ángelo Ya, la alegría de su presencia Hace mi cuerpo danzar Con tu amor eterno venciste mis miedos No puedo pararte a adorar Yo te alabaré, te saltaré Donde quiera que yo esté Al mundo entero llevaré tu gloria, tu fuego y poder Wow Esto es algo especial Sentir tu presencia en mí Y merecer que estés aquí Que pueda hablarles de ti Tu espíritu aquí está Tu gloria se empieza a mover En tu libertad En tu libertad vamos a cantar Haz lo que quieras hacer En tu nombre Los muros se romperán Los muros se romperán Los muros se romperán ¿Dónde están los que declaran que los muros se romperán ¡Gracias! Hay libertad Porque hay libertad Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde a mí Aunque mil se levanten Todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas cantaré Con todo te adoraré Con mis manos, con mis pies Con todo te exaltaré Vamos, quítelo Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Yo te alabaré Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Mi vida te daré Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí Y aunque mil se levanten Todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas Cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con todo te exaltaré Con todo te exaltaré Con todo te exaltaré Con todo te exaltaré Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Y todo a Dios con el limón Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Vamos con las palmas Están listos Ahora Agarra al que está a tu lado Y vamos a danzar ¿Dónde estén los ojos Y vamos a danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Vamos con las palmas Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Y el que no podía correr Que corra Hay libertad El que no podía cantar Que cante Hay libertad Para adorarle Porque no te exaltaré Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ve el dolor Llevaré tu presencia En mi habitación Así como ve el dolor Llevaré tu presencia En mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ve el dolor Llevaré tu presencia A mi habitación Así como ve el dolor Llevaré tu presencia El arca de tu presencia El arca de tu presencia El arca de tu presencia Y en mi habitación Y en mi casa El arca de tu presencia El arca de tu presencia El arca de tu presencia De tu presencia, de tu presencia Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria De tu gloria No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Sí, cantamos Oh 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 Cantamos en tu presencia Danzamos en tu presencia Gritamos en tu presencia Gritamos en tu presencia En mi casa, en mi casa Habita el altar de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El pecho de tu gloria De tu gloria Y no me moveré Aquí me... Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Quieto Tu presencia guardaré Me postro ante tu gloria Ante tu presencia Lo más hermoso Es tu presencia Lo más grande Es tu presencia Es tu presencia Caigo rendido Ante tu presencia Amado 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 No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré ¿Hay alguien que quiera adorar al Señor en ese lugar? Que se vea, te vea Una generación que le adora ¿Están listos? ¡Arriba! 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 ¿Quién podrá Separarme de ti, Dios? Si aun cuando Te fallo Aquí estás Tu amor Sobrepasa barreras Que aun perdido Me dices tu hijo soy Ni lo alto ni lo profundo Me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo Me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa Que mil años lejos de ti Dios Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo En ti todo es nuevo Borraros mi pasado Ya no hay tristezas Tú eres mi gozo Dios Tú eres mi gozo Oh, Dios ¿Cuántos creen que el gozo del Señor Es su fortaleza? ¡Hey! ¡Declárame conmigo! ¡Declárame conmigo! ¡Declárame conmigo! ¿Quién podrá Separarme de ti, Dios? Si aun cuando Si aun cuando Te fallo Aquí estás Tu amor Sobrepasa Tu amor Sobrepasa barreras Que aun perdido Me dices tu hijo Soy Ni lo alto Ni lo profundo Me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo Me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa Que mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo Oh, Dios En ti todo es nuevo Borraros mi pasado Ya no hay tristezas Tú eres mi gozo Oh, Dios Tú eres mi gozo Dios ¿Cuántos pueden hoy decir Que ese gozo del Señor Es su fortaleza? ¿Cuántos están listos Para danzar y gritar? Vamos conmigo Levanta tus manos Mueve tus pies Da vueltas y vueltas Grítame Levanta tus manos Mueve tus pies Da vueltas y vueltas Grítame Levante tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Levante tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Grítame, grítame, grítame Recuerdas un día en tu casa, en mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo, y aquí todo el fuego Borras mi pasado, ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios, Tú eres mi gozo, Dios ¡Hey! ¿Cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén Grítame, amén Mejor es un día en tu casa, que en mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo, Dios En ti todo es nuevo Borras mi pasado, ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios ¿Estás listo? ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo! Oh, you are the only one You are the great I Am There's no one like you, Lord There's no one like you, my God Let all, let all the earth see The heavens bow at your feet The universe, a thousand angels sing They're singing You are Alpha, Omega Beginning and the end He is high, high yet Exalted Who was and is to come Come on, lift your voice to the King and sing You are the great I Am There's no one like you, Lord There's no one like you, my God Let all the earth see Let all the earth see The heavens bow at your feet The universe, a thousand angels sing The universe, a thousand angels sing And you are high, exalted Who are sent in the Lord You are the one 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 ¡Gracias por ver! 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 Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Obra en mí, Espíritu Santo, Obra en mí, Obra en mí, Espíritu Santo, Obra en mí. Oh. Geme aquí postrado, dispuesto a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Obra en mí, Obra en mí, Espíritu Santo, Obra en mí, Obra en nosotros. Obra en mí, Obra en mí, Espíritu Santo, Obra en mí. Obra en mí, 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 Obra en Este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres la vida que le da vida a mi canto Me das la paz aún en medio del quebranto Te necesito, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí, obre en mí Espíritu Santo, obre en mí Obre en mí, obre en mí Obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí Obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Te necesito, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obre en mí Te estás paseando, te estás obrando Todas nuestras vidas las estás tocando Chequina, la chequina Tu presencia se siente es la chequina Gracias Señor que te estás glorificando Nuestros corazones los estás tocando Señor, dependemos de ti Señor, dependemos de ti Te queremos glorificar Que tu presencia descienda en este lugar Señor, derrama de tus dones Toca nuestros corazones No queremos salir como llegamos No nos vamos a ir como llegamos Es por eso que te glorificamos Espíritu Santo, la gloria te damos Sopla en mí Espíritu Santo Obre Espíritu Santo Obre en mí Obre en mí Espíritu Santo Obre en mí Hebe aquí Espíritu Santo En mí En mí Obre en mí Obre en mí Quebrándonos Transformanos Estamos dispuestos Estamos dispuestos Cámbianos Tu obra es perfecta Tu obra es perfecta, Espíritu Santo Donde está Su Espíritu Allá hay libertad Gracias Gracias Entra en mi casa El arca de Tu presencia Entra en mi casa El arca de Tu presencia Así como veré Llevaré Tu presencia Mi habitación Así como veré Llevaré Tu presencia Mi habitación No me moveré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia guardaré No me moveré No me moveré Así como veré Así como veré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu aspeso en mis manos En mis manos El peso de Tu presencia Tu presencia Tu aspeso en Tu presencia Tu aspeso en mis manos Tu presencia Tu aspeso en mis manos No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia guardaré Cantamos Cantamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuidaremos Tu presencia Gritaremos Oh, oh, oh Cantamos en tu presencia Danzamos en tu presencia Gritamos en tu presencia Gritamos en tu presencia En mi casa En mi casa Habita el altar De tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria De tu gloria Y no me moveré Aquí me Tu presencia Guardaré No me moveré Aquí me quedaré Que me quedaré Tu presencia Guardaré No me moveré Aquí me quedaré Quieto Tu presencia Guardaré Me postro ante tu gloria Ante tu presencia Lo más hermoso Es tu presencia Lo más grande Es tu presencia Es tu presencia Caigo rendido Ante tu presencia Amado Amado No me moveré No me moveré No me moveré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré De un beso yo daré Y me quedaré Tu presencia guardaré Ven Señor Ven Señor Ven Señor, ven Señor Ven Señor Venày Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Eres bueno Eres bueno Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que Tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que Tú eres Santo Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar El Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que Tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que Tú eres Santo Que Tú eres Santo Levanta tus manos y escucha un sonido Cielo y todos gritan Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Que Tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Que Tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Santo Tu eres Santo El único digno Digno Tu eres Santo Digno Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Oh 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 Solo dale ese aplauso Se escucha Están listos para regresar a la casa del Padre Vamos levántate Llamado Escogido por Ti Marcado Yo vivo para Ti Y aunque te falle mil veces Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca fallo Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Y me dices Que Tu Hijo Soy Que Tu Hijo Soy Que Tu Hijo Soy Que Tu Hijo Soy Llamado Escogido por Ti Dilo Marcado Yo vivo para Ti Y Y aunque Y aunque te falle mil veces Tu amor Nunca fallo Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Y me dices Que Tu Hijo Soy 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 Que Tu Hijo Que Tu Hijo Que Tu Hijo Soy 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 Soy Que Tu Hijo Soy Soy Que Tu Hijo Soy Soyste Que Tu Hijo Soy Soy 어느 Su Hijo, Su Hijo Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó Y Su Hijo Él me salvó Él me salvó Él me salvó A mi hermano Él lo sanó Él lo sanó Él lo sanó Y Su Hijo Pero venimos de vuelta, espérate Que Su Hijo Su Hijo Estaba en tiniebla Yo estaba en tiniebla Pero el temor La ansiedad Él lo echa afuera Él lo sanó Que Su Hijo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí tiene que haber alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El jovencito de los lentes, ven acá, ven acá, ven acá El de la boina, el de la boina, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos, aquí, vengan aquí conmigo, vengan aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver a la casa de mi padre Sí, dice Solo su amor me escuchó cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba Pero ahí estabas tú mirándome, ahí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada, tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen, tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra mis veces, tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos, si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda, cuéntame tu historia Yo, vamos Dice Mira Yo no sé si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó y a Dios le dije adiós Oye, mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris Y esto se llama fuego y poder Espérate Espérate, no me lo pare Que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye, si tú te pierdes Solamente sigue sobre sus pasos Ella mira, sabes, yo estaba perdido Y Él me encontró Por eso te puedo decir que yo Subimos Subimos Anda, cuéntate y todo, ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Como todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces Dios te llama y te dice Que subimos Que subimos Oh Que subimos Que subimos Oh Que subimos Oh Oh Su vigor Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy, hoy vuelvo a casa A mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa, casa de mi padre Porque él me dice que es un hijo Soy Que es un hijo Soy Yor... Andá, dale ese aplauso, sí ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen Y el universo estremeces con tu voz Quien como tú Que las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino Vives en mí Tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer Te quiero conocer Te quiero conocer No hay otro como tú En ti, en ti está el poder Tu reino es para siempre 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 Vives en mí Tu gloria me cubre Tu gloria me cubre Siempre y siempre te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre Siempre y siempre te adoraré Porque todas las promesas de Dios son sí, amén Por medio de nosotros, para su gloria Sí, amén Su palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Allí te vas a mover Allí te vas a mover No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre Siempre y siempre te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre Y siempre te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y es solo el comienzo No hemos visto nada todavía Grandes cosas están por venir Grandes cosas están por venir Grandes cosas están por venir Aleluya ¿Cuántos no creen? Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Parece ser mucho más que lo que pueda imaginar Parece ser mucho más que lo que pueda imaginar Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos hombres, aquí te amo Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Donde hay dos hombres, allí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Somos restaurados Sí, amén Hoy somos sanados Sí, amén Paralíticos se levantan Sí, amén Dios cumple lo que ha prometido en tu vida Sí, amén Yo lo creo, yo lo creo Sí, amén Este es mi canto Sí, amén Este es mi canto Sí, amén En medio del desierto Sí, amén En medio de la prueba Sí, amén Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay nosotros Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay nosotros Allí te vas a mover 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 Te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Porque hay dos hombres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Porque hay dos hombres Allí te vas a mover Sí, amén Tu palabra nunca cambia Porque hay dos hombres Allí te vas a mover Tú que diste vida, huesos secos fluyen en mí Fluyen en mí Revive todo aquello que está muerto Dentro de mí Dentro de mí Profetizaré En este lugar se moverá Tu gloria Hoy fluyen Consumen Y pudre el yugo Pudre el yugo Tu gloria Hoy fluyen Consumen Y pudre el yugo Pudre el yugo Y pudre el yugo Pudre el yugo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú que diste Vida, huesos secos Fluyen en mí Fluyen en mí Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí Dentro de mí Profetizados Profetizaré en este lugar Se moverá Tu gloria hoy fluye Consume y pudre en lluvos Tu gloria hoy fluye Consume y pudre en lluvos Se pudre en lluvos ¡Vamos, levante tus manos, hija! Se pudre en lluvos ¿Cuántos declaran que el chulo se rompe en la República Dominicana? ¿Cuántos declaran que el Espíritu? No trae vida este lugar No trae vida este lugar ¡Dilo! No trae vida este lugar 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 Espíritu Santo Soprara tu gloria hoy fluye Consume y pudre el yugo, pudre el yugo Tu gloria hoy fluye Consume y pudre el yugo, pudre el yugo Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar Tu gloria llena este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Tu gloria llena este lugar Espíritu Santo Tu gloria llena este lugar Espíritu Santo Estamos cantando Isaías 10, verso 27 Que la unción pudrirá el yugo Lo que estuvo operando con opresión Para hacerte mirar las cosas de abajo Solamente las cosas naturales, las cosas materiales Solamente lo temporal Solamente mirando tus limitaciones, tus debilidades Un yugo que te empuja solamente a ver imágenes de hombres y vanidades Hoy, hoy, hoy la gloria de Dios es Cristo en nosotros Que pudre todo el yugo Ahora levanten sus cabezas Puertas eternas, República Dominicana Venezuela, Naciones de la Tierra Levanten su cabeza y entrará el Rey de Gloria Cristo en nosotros Cristo en nosotros Es gloria Es gloria Es gloria Es gloria Tu alabanza Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz Que salga tu mejor alabanza Y que pudra todo el yugo en la República Dominicana Tu alabanza pudrirá todo el yugo Tu canto pudrirá todo el yugo Hoy es el día para dar gracias Hoy es el día donde jóvenes se reunieron para provocar Que la gloria de Dios podré el yugo Vamos, declaralo, declaralo, declaralo Tiempo de gloria, tiempo de gloria Solo hay uno Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Las voces Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que solo hay un nombre sobre todo nombre Todo ojo verá la gloria de Dios Todo monte será bajado Todo orgullo se bajará El valle será levantado Los humillados serán exaltados Todo lo torcido se enderezará De donde comenzó la idolatría También se despierta una nueva generación Que pone a Cristo en el lugar más alto Se abre la puerta del continente Para que entre el Rey de gloria Jesucristo, cantamos Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Ahora comienza ahí donde estás Que te venga la certeza De que la gloria No es algo que va a venir de afuera Sino que es Cristo en nosotros Esperanza de gloria para esta generación Presencia de Dios ahora ahí donde estás Que pudre el yugo de la esclavitud De la opresión Y respiras el oxígeno del cielo Y recibes soplo de vida Y todo lo que estaba muerto Lo que parecía un cementerio Espiritual Los huesos se unen Se despiertan Se levantan Con el soplo del Espíritu Santo Un ejército de adoradores se escuchará Y pudre el yugo Pudre el yugo Tú Porque sabes qué? No fuiste tú Ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó Te seleccionó Te miró Te dio por profeta a las naciones ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder? La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder? La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Estoy tu Dios Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Tú me llamaste Aquí estoy Tú me elegiste Aquí estoy Me rescataste Aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamaste Aquí estoy Tú me elegiste Aquí estoy Me rescataste Aquí estoy Porque su amor es La luz me perseguirá Soy tu héroe Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Por más que trato de esconder La falta que me haces Estoy aquí Perdóname Señor Jesús Estoy aquí Estoy aquí Perdóname 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 Hoy quiero que levante la mano Todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repite conmigo Señor Jesús Fuiste tú que me llamó Fuiste tú quien me eligió Y sé que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Te despedida club sudah malOGN26 Sé que esperas más de mí ¿Cuántos creen que el fuego de Dios puede arder en esa república dominicana? Vamos, levanta tus manos al cielo Thank you, Jesus Brindo mi corazón Como una ofrenda ante tus pies Te entrego lo que soy A ti, Maestro, moldéame Yo soy el amo El alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hasta ver, te fregueré Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te fregueré Te adoraré, te adoraré Brindo mi corazón Como una ofrenda ante tus pies Entrego lo que soy A ti, Maestro, moldéame Yo soy el barro Tú el alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hasta ver, te fregueré Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te fregueré Te adoraré, te adoraré Hasta ver, te fregueré Hasta ver, te fregueré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Y yo soy el barro Tú el alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Yo soy el barro Yo soy el barro Tú el alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hasta ver, te fregueré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hasta ver, te fregueré Te adoraré Hazme de nuevo 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 Adoraré, adoraré Let Your fire burn in my soul We worship You, Lord, forevermore Let Your fire burn in my soul We worship You, Lord, forevermore Hasta ver, fue guardé Adoraré, adoraré Hasta ver, fue guardé Adoraré, adoraré Adoraré ¿Hay alguien que quiera profetizar aquí? Hoy se levanta la voz profética de esta generación Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Su reino se establece Su poder, pudre los judos Se sanan enfermos Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que Tú puedes hacer Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Para que todos puedan ver Lo que Tú puedes hacer Todo lo que Tú puedes hacer Todo lo que Tú puedes hacer Todo lo que Tú puedes hacer Hoy se rompen cadenas Se abren los cielos Se abren los cielos ¡Hey! Su reino se establece Su poder Pudren los jugos Se sanan enfermos ¡Dígalo conmigo! Los demonios Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que Tú puedes hacer Lo que Tú puedes hacer Con fuego y poder Se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver Lo que Tú puedes hacer Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá ¡Hey! Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá ¡Hey! Anda, levantes las manos En el nombre de Jesús ¡Hey! No prevalecerá Manda tu fuego Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar Caigan los dioses de mal El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar Manda tu fuego a este lugar La intención de mi adoración Es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer A nada, levanta tus manos Hay una generación que no dobla sus rodillas a los babes Somos la generación que se levanta Somos la generación que clava al norte, al sureste y al oeste Caigan, caigan, caigan los dioses te van Mi Dios tiene poder Con fuego, con fuego y poder Con fuego y poder, con fuego y poder Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Yo voy a clamar Yo voy a clamar Y el cielo me escuchará Yo voy a orar No voy a doblar mis rodillas ante los males En medio de mi alabanza Los demonios subirán Los demonios subirán En medio de mi alabanza Caerán, caerán Cada altar Todo altar que se levante En contra de mi Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La enfermedad no prevalecerá Las inieblas no prevalecerán No prevalecerán El infierno no prevalecerá El infierno no prevalecerá No prevalecerán La enfermedad no prevalecerá No prevalecerá Codimientos inmordales no prevalecerán Yo voy a clamar Levantaremos al altar 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 Levantaremos, levantaremos Levantaremos, levantaremos alta Levantaremos, levantaremos, levantaremos alta Al que vive, al que reina, al que es, al que sea Se están quemando los ídolos Mientras su pueblo clama, se están quemando Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Con fuego y poder, se están quemando los ídolos Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grito de victoria a Dios, grito de victoria a Jesús Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar En arte de su presencia Su amor es quien no lo sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en este lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no lo sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar ¡Ángelo! En la fin, la generación Que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que busca su opción Que no van a cambiar Y su meta es ser radical No están de acuerdo con nadie en el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormales Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre con júbilo Danza Alza tus manos arriba Bien arriba Es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo ¿Cuántos están listos para danzar en la atmósfera de Dios? ¿Están listos? Vamos arriba Vamos arriba Yo quiero ver a todos listos Amados Señor Yeah Yeah Oh Y el que pueda dancer La cruz de aquí dancer Dilo conmigo Tiendas de templo Con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Se moverá Se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria Hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Toda lengua cantará ¡Oh! Vamos grita Danzamos el cual nos verá Gritamos que tú reinarás Y toda lengua cantará Y todos te confesarán Que eres Señor Que eres Señor ¡Todo el mundo danzamos! Llena este templo Con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Toda montaña se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Oh, 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 oh Bien. Sincere en el cual nos verá Gritamos, gritamos que tú reinas Y toda lengua, y toda lengua cantará Y todos, vamos, levanta tu voz y grita Que eres Señor Que eres Señor 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está tu susto? Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifiestarás y toda lengua cantará Oh, 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 oh Vamos a unirnos Él es Señor Él es Señor Señor Arriba el óperos con techo ¡Hey! No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Aceptar mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Aceptar mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Aceptar mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Todo lo que quiero es todo lo que tengo Todo lo que quiero es todo lo que quiero es todo lo que tuyo Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Se lo devolveré Tú yo soy Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy Tú yo soy, tú yo soy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es Todo lo que tengo Todo lo que quiero Yo te lo entrego Todo lo que quiero Yo te lo entrego Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Acepta mi ofrenda 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 Me quita lo que quieras quitar Todo lo que impida que me acerque a ti Señor Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Todo lo que traigo es Y todo lo que quieras tú Yo te lo entrego Acepta Mi corazón Te lo entrego Mi corazón Todo lo que traigo Es todo lo que tengo Yo te lo No puedo ante tus pies Rindo mi corona No hay nada tan grande Que cualquier lugar Que no lo puedo creer Yo te lo entrego Aleluya Aleluya Si tienes algo que darle a Dios ahora Entrégalo, entrégalo Acepta 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 Tú yo soy Acepta 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 Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino Tu reino inigualable Asombroso Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso, coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, 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 oh. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Señor. 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 de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración por los siglos de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración designated tope de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria, digno deunde nada Hoy me enamoramos con todo el cielo Tú eres Rey Hoy me enamoramos con todo el cielo Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Oh, 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 oh Levantamos tu olor para el ángel Deja en tu olor Con vuestra oración Sólo aquí Sólo aquí de hermoso Amor sombroso Las nubes de Dios La atmósfera de Dios Inunde este lugar Canto lluvia en este lugar Sobre mi vida que se cuesta Tu espíritu comienza a soplar Despierta en mí lo que me cuesta Y vuelvo a sentir mi espíritu Dentro de mí ahora Las corrientes de tus aguas nos inundan Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí Oh, 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 oh ¿Cuántos están listos para que se desboda el río de Dios? Oh, 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 oh Tú comienza a soplar Despierta en mí lo que muerto está Y vuelvo a sentir tu espíritu Dentro de mí ahora Las corrientes de tus aguas nos inundan Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí Oh, 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 oh Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí Oh, 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 oh Tus aguas Tus aguas Que corre en mí Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto germinará Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto germinará Y todo lo que estaba sucio es limpio Y todo lo que estaba seco se inunda Y todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto germinará Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda No, no, no Tu agua viva, corre, corre en mí Se desbota tu río Tu agua viva, corre Ahora se descone el río de Dios en este lugar Tu río, tu agua viva Agua del Espíritu Se desbota tu río Tu agua viva Agua del Espíritu Se desbota tu río Tu agua viva Puedo sentir ahora que había gente que había dejado de sentir la presencia de Dios Que se sentía seco Que se sentía sucio Que se sentía que no daba fruto Ahora, ahora Es limpio Todo lo que estaba seco Todo lo que hundía fruto Terminará Ahora Y todo lo que estaba Todo lo que estaba Todo lo que estaba Se desborda tu río Se desborda tu río Están listos para irse de aquí celebrando Y dónde están los cristianos que les gusta danzar Solo Dios puede cambiar el mundo Grite Y los que todavía tengan energía avance ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece tu voz Da solo una palabra que salga de ti Puede cambiar el rumbo de esta generación que anhela más Y todos gritando y corriendo Muérdete en libertad Rompe cadenas, haz como quieras En libertad Al oír tu nombre los muros se romperán ¿Dónde están los que danza la libertad? Los muros se romperán ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece Tu voz Tu voz Es solo una palabra que salga de ti Puede cambiar el rumbo de esta generación que anhela más De ti De ti Muévete en libertad Rompe cadenas, haz como quieras Rompe cadenas, haz como quieras En libertad Al oír tu nombre los muros se romperán Vamos, declaralo Los muros se romperán Diga conmigo Solo tú Solo tú Solo tú Puedes cambiar Puedes cambiar el mundo Solo tú Solo tú Dilo Puedes cambiar el mundo Solo tú Solo tú Dilo Puedes cambiar el mundo Solo tú Solo tú Puedes cambiar el mundo ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo lleno de la gloria de Dios? ¡Angelo! Y a la alegría de su presencia hace mi cuerpo danzar Con tu amor eterno venciste mis miedos, no puedo pararte a adorar Yo te alabaré, te saltaré, donde quiera que yo esté Al mundo entero llevaré tu gloria, tu fuego y poder ¡Wow! Esto es algo especial, sentir tu presencia en mí Y merecer que estés aquí, que pueda hablarles de ti Tu espíritu aquí está, tu gloria se empieza a mover En tu libertad vamos a cantar, haz lo que quieras hacer Libertad Rompe cadenas, haz como quieras En libertad Al oír tu nombre los muros se rompen En libertad Rompe cadenas, haz como quieras En libertad Al oír tu nombre los muros se romperán Los muros se romperán Los muros se romperán ¿Dónde están los que declaran que los muros se rompen? Gracias Gracias Hay libertad Hay alguien que sea libre El que pueda correr, que corra El que quiera gritar, que grite Porque hay libertad Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Como brinda tus pies Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí A que mil se levanten Todos tendrán que huir Hijo sin fuerzas Cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con todo te exaltaré Vamos, quítelo Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Para adorarle Yo te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Mi vida te daré Como brinda tus pies Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí A que mil se levanten Todos tendrán que huir Aún sin fuerzas Cantaré Cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con todo te exaltaré Uno, dos, tres Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle ¡Vamos con las palmas! ¿Están listos? Ahora agarra al que está a tu lado y vamos a danzar ¿Dónde estarás en los míos? Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle ¡Vamos con las palmas! Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Y el que no podía correr, que corra Hay libertad, hay libertad para adorarle Porque no te estás, espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad para adorarle Entra en mi casa, el arca de tu presencia Entra en mi casa, el arca de tu presencia Entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Aquí me quedaré, tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Entra en mi casa, el arca de tu presencia Entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como ver el don Llevaré tu presencia a mi habitación Así como ver el don Así como ver el don Llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación Tu presencia Aguardaré Tu presencia Oh, 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 oh Declararé Oh, 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 oh Y en mi casa Aguita El arca de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria Tu gloria En mi corazón, mamita El arca de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria De tu gloria Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Sí, cantamos Oh 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 Cantamos en tu presencia Danzamos en tu presencia Gritamos en tu presencia En mi casa, en mi casa Habita el altar de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El pecho de tu gloria De tu gloria Y no me moveré Aquí me Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Me postro ante tu gloria Ante tu presencia Lo más hermoso Es tu presencia Lo más grande Es tu presencia Es tu presencia Caigo rendido Ante tu presencia Amado Amado No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Ni un beso yo daré Y me quedaré Tu presencia guardaré ¿Hay alguien que quiera adorar al Señor En ese lugar? Este lugar Que se vea Una generación que le adora ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá Separarme de ti, Dios? Si aun cuando te fallo Aquí estás Tu amor Sobrepasa barreras Que aun perdido Me dices Tu hijo soy Ni lo alto Ni lo profundo Me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo Me pone a separar de ti Mejor es un día en tu casa En mil años lejos En mi Dios Tú eres mi gozo Oh Dios En ti todo es nuevo Borrarás mi pasado Ya no hay tristezas Tú eres mi gozo Oh Dios Tú eres mi gozo Oh Dios ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es su fortaleza? Hey Decláralo conmigo ¿Quién podrá ¿Quién podrá Separarme de ti, Dios? Si aun cuando te fallo Aquí estás Tu amor sobrepasa Tu amor Sobrepasa barreras Que aun perdido Me dices Tu hijo soy Ni lo alto Ni lo profundo Me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo Me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa Que en mil años lejos de ti Dios Tú eres mi gozo Oh Dios En ti todo es nuevo Borrarás mi pasado Ya no hay tristezas Tú eres mi gozo Oh Dios Tú eres mi gozo Oh Dios ¿Cuántos pueden hoy decir que ese gozo del Señor es su fortaleza? ¿Cuántos están listos para danzar y gritar? Vamos conmigo Levanta tus manos Mueve tus pies Da vueltas y vueltas Grítame Levanta tus manos Mueve tus pies Da vueltas y vueltas Grítame Levanta tus manos Mueve tus pies Da vueltas y vueltas Grítame Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Mueve tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame Grítame, grítame Grítame Recuerdas un día en tu casa Que mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo Y en ti todo el fuego Borras mi pasado Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios ¿Cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén Grítame Amén Mejor es un día en tu casa Que mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo, Dios En ti todo es nuevo Borras mi pasado Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios 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 ¡Gracias! Gracias.